Agradecidos y alentados a su pronta recuperación, así se mostraron hoy cientos de vecinos de Villacanales, Guatemala, que fueron asistidos en salud durante la última gira de las jornadas médicas nacionales que llevó a cabo la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Sosep con el apoyo del gobierno de la República de China-Taiwán en 50 municipios de los 22 departamentos del país. Creo que es lo más importante que nuestra gente esté saludable y con salud pues yo creo que ya todo va llegando, ¿verdad? Ellos se sienten bien, pueden trabajar, pueden atender a sus niños, o sea que la base es estar sanos y saludables. Este proyecto facilitó el acceso a la salud a 25 mil guatemaltecos, especialmente de aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema. Inició en mayo en San José del Golfo, Guatemala. Aquí llevamos para la gripe y para la tos, para el tratamiento para gastritis. La niña porque tiene una gripe y yo porque tengo pues gastritis. Tuve un tiempo, como un año que no podía caminar y al fin que me prestaron ahí me alquilaron el andador. Con esto aprendí yo a caminar y le pido a Dios que pueda yo seguir caminando. El intestino, le dije a la doctora que no tengo apetito, se me fue el apetito y entonces no me dan ganas de comer. Y yo como más antes estuve malo de gastritis, entonces le expliqué ahí. Gracias a Dios, uno necesita ese servicio. Dado lo anterior, Julio Marroquín, alcalde del lugar, dijo Agradezco el apoyo de las autoridades para nuestro municipio en el área de salud. Todo apoyo es importante para atacar los males que sufre parte de la población. Hemos atendido a la población más necesitada. El año pasado realizamos más de 56 jornadas y este año fueron 50. expresó al respecto de Morales, quien aseguró que en el evento de clausura en Villacanales se espera atender a 500 vecinos con medicina y algunos bastones y andadores, todo gratuito. Nosotros reconocemos que la salud es prioridad del presidente Jimmy Morales. Destacó John Chen Chung Live en su discurso, por lo que aseguró sentirse satisfecho por la colaboración brindada por su gobierno a este objetivo. Para Deseate, me informó Noe Pérez.